¡Escuchemos! Los abuelitos, por las personas mayores, espero que me comprendan, porque yo entiendo que todos tenemos necesidad, yo los entiendo, yo quisiera abrazar a todo mundo, pero entonces, este, he comprado casi dos metros a veces, ¿no? Ustedes saben que con cincuenta, sale un poquito, trae de humo, no es mucho, no abundan, yo era con cincuenta costal, me dieran así, no sé, yo era tan mirado, chicas, todo eso, no hay tanto, pero ni mo, no cajaro, no cajaro. Entonces, una boda de jabón vale seis, escúchalo ahí, ¿se va a dinero? Entonces, aunque sea un poquito a donde lleguemos, yo les prometí, aquí estoy presente, y si lo que no van a alcanzar, pues primero Dios, en otra oportunidad, yo les voy a dar más. Pero fíjense que yo les quería, les voy a hablar, porque fíjense que a mí me regañaron ayer los del camano, que era para las personas necesitadas, que estaban mostradas en cama, que así como ella, pero yo, no sé, pero yo vine porque tienen necesidad, como este don Erick, y él de su bolsa les va a regalar un poquito de... Sí, pero sí les ayudan a las personas más necesitadas. Es que también los que están en cama, porque ya se van a morir, ¿para qué van a morir? Los que van a morir... Es lo que estamos presentes para que se haya una libra de frijol o alguna cosa, nosotros los agradecemos y le pedimos bendición a ustedes también, que nuestro señor los está ayudando a ustedes para podernos ayudar a nosotros. Nosotros no queremos costarles, se viven en lo que ustedes tengan voluntad de darles a los otros. Yo les platicé cuando vine, que esto funcionaba, que uno no sabía los videos y los espectadores, nada, no ha sido, pero esta opación, puedo decir que no hubo nadie, solo yo, esta opación que les voy a dar. Ayer yo estuve por aquí, estuvimos ayudando a la hija de los ya santos, entonces la conocen, una señorita de muchacha tirada en cama, yo ayer la saqué a un doctor, la llevé, incluso estamos dando vueltas por ella. A la otra doña también, donde la... ¿Dónde está la señora? Marina. Ella Marina, que ya casi se está cubriendo el pie, ella ya sabe el caso de ella, también la estamos ayudando, los espectadores también están ayudando a ella, entonces son casos bastante fuertes para ustedes. Bueno, entonces vamos a... Pero miren, pues yo también quería hablar, que... Solo uno por familia, porque yo miro que hay hasta dos, tres personas de una familia. Y eso no es así. Entonces va a ser uno por familia, porque bolsas bastantes no vienen. Es poco, es poco. Y el que está... ¿Saben qué debían de hacer? Los de la tercera edad, que vayan adelante. Exacto. A recibir su bolsa, o sea que ustedes los van a traer a uno de la tercera edad. Sí, los que tienen tercera edad y las personas discapacitadas, van a ir primero. Luego se van a quedar las señoras, o señores, los que están bien, ¿verdad? No queremos que se van a empujar y se van a ser brocadas para allá. Y las señoras que estén en la hoja, se les va a seguir entregando después de las abuelitas y discapacitados. Si no están en la hoja, hasta de último. Fíjese, primero dio, la idea es darle en orden. Porque hoy nos fuimos a empujar por el señor Angates. Sí, ese día. Miren, pues, entonces... Miren, pues, la abuelita, si como usted... Hola, ¿cuántos años? Estaba 68, 68. Ahorita le vamos a preguntar a... ¡Ay, disculpe, disculpe, disculpe! Ay, ¿qué edad? Venga abuelita, hagas una fila. La abuelita es la más grande de verdad. Vamos a ir a la escuela y así nos va a recibir a todas. Los que traen mascarilla se la ponen, porque si viene la policía y los mira sin mascarilla, va a haber mucha aglomeración de personas. Los más grandes que la, los más grandes patojos que viene bien chica. ¿Y los discapacitados también? Sí, no sé si la señora está contada. No sé. La abuela está a marchar, quiere mucho. Emily dice que sí está apuntada. Vaya que se mete ahí también. Ella sí está apuntada. ¿Tiene Nati? Señor, señor. Ella ya metió el niño. Ah, ya lo metió. Bye. Pero ahí va la mamá. Mamá nada más. Ajá, solo una por familia. Solo es una por familia. Las vamos a dejar de último. Ajá, primero las personas que están apuntadas. Ajá, solo las de la tercera edad van a llevar ahorita. Ajá, todas las personas más grandes de edad. Y con discapacidad. Yo se las voy a traer. Ahí se las traigo yo. Yo se las voy a traer. Ahí nada más, mira Mati. Ahí está. Solo ellas. Solo aquí. Vamos. Ay, no. Ay, no. No, no. Que alegra. Ya le llame. Esto es lo que trae la bolsa. Trae aceite, dos milas de sol, trae jamón, trae azúcar, trae sal, trae janeo, trae janeo. Todo lo que se sale. Venga. Ah, lo salgo. Pero hombre, ¿para qué? Que te la iba esto mucho. No tenga pena. Es un gusto. Y nuestro Señor le siente la santísima bendición y que nos cuide a usted donde quiera que hable. Gracias. Es que el de bonito es hermano. Dios me los bendiga. No te la van a ganar. Gracias. Te la voy. Te la voy. Te la voy aquí. Te la voy. Te la voy a la voy. No quiero que nadie se vaya a golpear. Todos ahí tranquilos. No hay, no hay. Mire, le agradezco infinitamente en el nombre de Dios. Gracias. Y de todos los que estamos aquí presentes. en sus bondades. Y le pido a Dios que todos los días les tenga más que su manita. Porque nosotros somos nosotros. No hay mucha gente. Y perdonen este momento que hay mucho que aquí va. Pero por favor, te voy a explicar. Te voy a explicar que sí, ya sea diferente. Porque la realidad, fíjense que estamos pendientes. ¿Qué hay de decirlo? Esta semana lo sacamos. En el nombre de usted y la señora. Gracias a la señora señora. Y la muchacha de aquí también vive en la misma casa. Gracias. Gracias. Que Dios les bendiga a todos por nombre. Gracias. Que el Señor los ayude y salga adelante. Es mi deseo. Muy amable. Para allá los tenemos que ir otra vez. ¿Ustedes gustan? Sí, nos lo besamos. Dale, papá. Ah, ya viene. Sí. Para allá los Dios les bendiga a todos. Gracias. 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 A usted tenga pena. Gracias. ¿Cómo les dices la pata? No tenga pena, algo, algo, les ayude acá ahí. Gracias, Dios, Dios tiene que ayudar. Hay gente que no tiene que ayudar. ¿Algo, claro, algo, tienes que ayudar? Sí, algo, es algo, sí, un poquito para la luna, por... ¿Demple de camisa blanca, no? ¿Demple de camisa blanca, no? ¿Demple? ¿Demple? ¡Venga, gollet, clima! No, pero yo no la primera. No, pero yo no la primera. Hay, hay, hay... Vaya, Dios les bendiga, que los hagan la honra. Que Dios los guarde, oye... Dios los guarde, oye. Que se mire porque lo saben la honra. Vamos a ver... Ahí hay, amor, ¿no? Bien, todo ahí quedaron dos. Bueno... Yo estoy anotado. Yo estoy anotado, Nelly. Nosotros vamos a traer comida. Mientras no. Él tiene atropellos. Ah, esa vez. Gracias. Bueno, ¿cuántos faltan ahí? Ya no hay abuelitos. Ya no. Yo digo que sí. ¿Cuántas hay? Mueve cabales. Mueve cabales. Mueve cabales. Mueve cabales los que están acá en la fila. Mueve cabales con usted. Al menos me espera otro viaje. Señor mío. Porque no me queda bien. Tengo una foto con ella. ¿Con ella? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Gracias. No habían contado bien. Bueno, amigos. Así es como se está haciendo la entrega. No me dio. Doña Bispa, esto le vamos a recompensar. Muy grande. Doña Bispa, de veras. A usted le viene una recompensa muy grande. Pero de putear. Gracias. De putearme por lo que hice. Gracias. Gracias. Que Dios le bendiga y que le bendiga por todas esas ayudas. Yo voy a querer el carro. Que Dios le bendiga y que le bendiga por todas esas ayudas. Así es. Ya no hay nada. ¿Quién quiere decir las yatas del carro? No hay nada. ¿Quién se lleva a Omerio ahorita? Allá está mi bolsa. Está lindo. Es de él. Hubieron más personas que todavía hicieron falta. Así es. Lamentablemente hicieron de todo el mundo. Pero no se pudo la pasión. Entonces primero Dios haré todo lo posible. Y otra pasión para él. Aquí se quedaron cabales. ¿Y allá no hay? No hay. ¿Quién quedaron? ¿Cuántas quedaron ahí? No sé, pero ahí quedaron varias que no. Hubieron personas que están apuntadas y no vinieron. No vinieron tampoco. Bueno, ahí ya hay algo. O sea, hay un atraso que tuvieron. Sí, pues ahí ya los puedo. Pero ¿cuántas quedaron allá? No sé, dos. Le voy a preguntar cosas ahí. ¿A cuántas no se le dio? Bueno, casi la mayoría se le dio. Sí, gracias. A las que se pusieron en la fila se le dio. Me alegro, me alegro. Sí, gracias. Porque también como triste, dije yo, no voy a alcanzar a las más personas. O sea, yo me siento triste también. Pero gracias a Dios. Pero gracias a Dios. Que sea poquito alcanzamos. Que sea poquito alcanzamos. Algo, salgo. Así es. Gracias a Dios, verdad. Dios nos tiene que multiplicar y ayudarnos. Muchas gracias. Sí. Que hubiera esa emergencia en la mesa. Ah, sí, gracias. Sí, la verdad que sí. Es una gran ayuda. Es una gran ayuda. Es lo esencial a lo que uno ocupa en su casa, verdad. Es lo principal de una casa para comer más queso. Que Dios los bendiga, verdad. Que Dios los bendiga, muchas bendiciones. Y donde quiera que se encuentren, sean bendecidos y que Dios los cuide a ustedes y a todos que apoyan este programa. Gracias, verdad. Bueno, entonces, vamos a ir. Entonces, así es, amigos, como se hizo la entrega de ayuda. Disculpe la pregunta. Así como yo, que me dijo que iba a llegar a mi casa, después de que iba a salir de aquí. Ah, mire, pues solo voy a ir con doña Marina. La doña que tiene manos de pie. Tiene algo pendiente ahorita. Entonces, paso y también nos vamos a ver allá. Ah, va. Ajá. Pero, ¿cómo hacemos? Porque usted no conoce mi casa. No. Pero ella sí la conoce. No. Usted va a andar con ella. No, usted va a andar con ella. Dios mío. Pero mire, pues. En frente. Ah, la casa de ella. En frente de la mamá de ella. Mire, pues solo. Yo tengo dos casos penales. Es la señora enferma. Ya la sacamos. Todos salgo de eso. Y voy a usted. Es la señora. Esto le pidieron a ella para su niño. Pues porque le salió con desnutrición, ¿verdad? Y aquí está. Esto fue lo que le. Lo que cuesta la medicina. Son 200 quetzales. Para alguien que desea. ¿Cómo se habla? No. Para alguien que desea apoyar a Carlos por suelo. Puede hacer, ¿verdad? Así es. Puede traer desnutrición, ¿verdad? Y necesita. Así es. No sé si me puedo dar tiempo. Si me esperas. Si me voy a ir a la iglesia. ¿Qué va a pasar con esa doña ahorita? No, al salir de ahí. O me puede mandar que dejo. Que dejarlo conmigo. Ella está pidiendo que tiene un qué? Un medicamento. Más que todo. Porque ella tiene un tumor. Por el tumor del cerebro. El tumor del cerebro a la muchacha. Sí. Entonces prácticamente este es el nombre del medicamento que ella le recetaron prácticamente a ustedes. Sí. Y le cuesta. 250 cada cajita. 250. Prácticamente serían 500. Eso es lo que gasto yo. 500. Y ocho. Diez pastillitas tiene. Diez. Diez pastillitas. Ahí está el sobre. Diez pastillitas tiene el sobrecito. Ahí está. Ahí le faltan tres para los diez. Es lo que trae. Sí. Es cara. Cada diez días. Cada diez días. Pero ahorita. Como Dios dice lindo. Voy a vender uno de mis animales. Y voy a ajustar. Sí. Sí. Bueno. Primero Dios. Si alguno de ustedes quisiera colaborar con la donita. Pues nosotros entregamos la donación cual sea. Vamos a echar. Y así haga el cielo con la señora. O la señora. Aña Marina. Así es. Con la señora santo también va. Pues si alguno quisiera apoyar a esta situación. Pues se le va a agradecer va. Mil gracias a esto. Bueno. Está bien. Muchas gracias. Está bien. Está bien. Muchas gracias señor. Que los bendiga a ustedes también. Entonces yo me despido. Gracias. Muchas gracias. Adiós amigos. Bendiciones. Muchos saludos para ustedes. Sin abrazos. Desde la mujer. Sin abrazos. Desde la mujer. Bye. Adiós. Bendiciones. Bueno